La demanda de soluciones que deriven en proyectos amigables con el medio ambiente es cada vez más constante. El pasado 1 de agosto de 2018, la noticia a nivel mundial fue el anuncio de la crisis de viabilidad de recursos naturales disponibles para las generaciones futuras y presentes, según estimaciones de organizaciones no gubernamentales como Global Footprint Network. La problemática no es menor, ya que implica que como sociedades, las ciudades y gobiernos de todo el mundo deben regenerar los recursos que utilizan, al mismo tiempo que se optimizan los ya existentes y se crean nuevas alternativas para que el impacto medioambiental sea menor. En ese sentido, Veolia, empresa mundialmente reconocida por llevar a cabo proyectos para la gestión eficaz de recursos como el agua y la energía, así como de los residuos, ha trabajado en México desde hace 25 años en soluciones locales, regionales y estatales para el mejoramiento en la prestación de los servicios, lo cual se traduce en una disminución del gasto y un mayor aprovechamiento de los recursos. Al optimizar al máximo los recursos que los gobiernos locales deben suministrar a los ciudadanos como el agua, disminuye el impacto negativo en el medio ambiente y al mismo tiempo es posible generar mayores beneficios aún con los desechos que se generan, como la basura y los lodos de las plantas de tratamiento de aguas residuales y potabilizadoras. Thomas Rennard, CEO de Veolia México, asegura que en muchos casos no es necesario echar a andar proyectos ambiciosos que requieran grandes inversiones. Lo que importa es la coordinación entre los actores involucrados y el compromiso de llevar a cabo proyectos que beneficien a la ciudadanía, minimizando el impacto medioambiental.